Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Leer Cero. Vamos a ver sobre este proyecto, vamos a ver las estadísticas y yo creo que muy pronto van a sacar su token Leer Cero. Es un proyecto de top, hay fondos de inversiones tops que están tras de este proyecto. Tienen una inversión de 263 millones de dólares con una valoración de 3 mil millones de dólares. Aquí los fondos de inversiones están Circle, Sequoia Capital, Anderson Horowitz, Binance Labs, Coinbase Venture, Multicoment Capital. Bueno, están todos los fondos de inversiones tops dentro de este proyecto de Leer Cero. Yo creo que pronto van a sacar su token y lo van a dar como iDrop. Yo ya hice un video hace 7 meses atrás sobre Leer Cero. Aquí hemos visto sobre Stargate, hemos visto un poco sobre el testnet de Leer Cero. Vamos a ver aquí en la página inicial de Leer Cero los bridge, los puentes para poder interactuar con distintas blockchain. Tenemos aquí, por ejemplo, aptos, tenemos BTCB, USDC, que está en una red de pruebas y también a lo que es testnet. Aquí ustedes pueden comprar los Ethereum de la red de pruebas que es el Ethereum Goerly y pues pueden pagarlo con Ethereum en la red, por ejemplo, aquí pueden escoger la red de Arbitrum, Optimist y así comprar esos tokens. Bueno, esto también está con la tecnología de Leer Cero. Bueno, yo por aquí pueden ver, hice unas compras con Optimist, Goerly y para hacer algunas transacciones en otros proyectos en la testnet. Luego tenemos aquí lo que es USDC. Esto está en demo. Pronto van a lanzar la MyNet y en la MyNet, pues, es donde vamos a poder hacer las transacciones. Aquí en Bitcoin Bridge también se puede hacer las transacciones en distintas blockchains. Vamos a ver eso. Y en aptos también puedes enviar desde cualquier red hacia aptos y de aptos hacia la red que tú deseas. Entonces todo esto también está con la tecnología de Leer Cero. Entonces vamos a ver aquí las estadísticas de Leer Cero. En este momento podemos ver la cantidad de usuarios que hay. Son 2.133.175 usuarios. Estos son wallets que se van creando cada día. Entonces cada día está aumentando más cantidad. Y lo importante, yo creo que Leer Cero, pues, no va a dar a todos estos, a todos estos wallets, no va a repartir sus tokens como iDrop. Va a haber criterios, así como en Arbitrum, va a haber criterios para que puedas recibir estos tokens de Leer Cero. Entonces las transacciones, por ejemplo, aquí vamos a ver las transacciones por usuarios. ¿Sí? ¿Cuántas transacciones hicieron los usuarios? Aquí, por ejemplo, el 34.7% del total del más de 2 millones de usuarios hicieron de 6 a 19 transacciones. El 23.6% hicieron una transacción. Y yo creo que estas direcciones con una transacción va a ser muy difícil para que puedan recibir estos tokens. Luego, el 23.2% de 2 a 5 transacciones. El 10.9% de 20 a 29 transacciones. El 5.6% de 30 a 49 transacciones. Más de 50 transacciones, 41,452 usuarios. ¿Sí? Entonces esto hay que tener en cuenta. Si hay criterios, yo sé que va a haber criterios para poder recibir estos tokens si es que va a dar como a Drop Leer Cero. Porque no creo que a todos los dos, más de 2 millones de usuarios van a dar su token. Por ejemplo, aquí la suma total de transacciones en monedas estables. El 75.3% mayor o igual a 2.000 dólares. ¿Sí? La suma. O sea, hicieron transacciones. El 11% de 2.000 a 5.000 dólares. El 6% de 5.000 a 10.000 dólares. ¿Sí? Entonces aquí, pues 50.000 dólares hicieron 12.125 personas. ¿Sí? Solo esa cantidad de personas hicieron más de 50.000 dólares de transacciones. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta porque cuando van a repartir el token, van a repartir a aquellas personas que interactuaron más, que hicieron más transacciones, que hicieron más cantidad de criptomonedas. Criptomonedas en total, la suma. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Si entramos en Stargate, tenemos aquí 8 blockchains. Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Arbitrium, Optimus, Phantom y Metis. Entonces, tenemos todos estos blockchains para interactuar entre estas blockchains. Ahí tenemos 8. Entonces, aquí, pues te dice, mira, 31.7% solo interactuaron con una blockchain. El 17.2% interactuaron con dos blockchains. El 14.6% con cuatro. El 13.3% con tres. El 13.1% con cinco. El 8% con seis blockchains. Con siete blockchains, solo 42.000 usuarios. Y por aquí, con ocho blockchains, solo 4.000 usuarios. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener. Entonces, ustedes ven con estas estadísticas en cuál de estos, en cuál de estos porcentajes se encuentran. Bueno, si hicieron, si hicieron estas ocho transacciones, estas ocho blockchains. Yo creo que, pues, Ethereum, pocos hicieron porque las comisiones en Ethereum es bastante alta. Ahorita, por ejemplo, las comisiones en este momento está barato. Está el gas, por ejemplo, pueden ver aquí, por debajo de 20. ¿Sí? 16, 18, 15. Entonces, el valor 0.5, 0.5. Entonces, eso se puede aprovechar para hacer al menos una transacción en Ethereum. Nada más, porque hace semanas atrás estaba el gas por encima de 70, 80, 100. ¿Sí? Entonces, estaba muy caro. Ahorita pueden ver, se puede hacer una transacción en Ethereum. Y así va sumando, pues, en estas estadísticas de las transacciones en distintas blockchains, en ocho blockchains. Entonces, aquí también podemos ver las transacciones diarias que va subiendo, ¿no? Desde marzo, esto empezó a elevarse exponencialmente. Las transacciones en leer cero. Aquí podemos ver el top un millón de wallets. El ranking 1. Por aquí, el ranking 1 se encuentra, hicieron transacciones, 750 transacciones. Y esto es la cantidad en dólares que hicieron, ¿no? La suma, bastante dinero. Bueno, entonces, aquí tienen las estadísticas. Ustedes pueden hacer todas estas transacciones en Aptos. Enviar, por ejemplo, envías desde Binance Smart Chain hacia Aptos. Tienes que tener una wallet en Aptos. Puedes tener Martian, puedes tener Petra, cualquiera. Y tener Aptos para pagar las transacciones. ¿Sí? Entonces, cuando tú envías, por ejemplo, de Binance Smart Chain hacia Aptos, pueden ver aquí, yo hice transacciones. Y cuando envías de Binance Smart Chain hacia Aptos, las transacciones son muy rápidas. Un minuto, dos minutos. Cuando envías de Aptos hacia otra red, ¿sí? Se va a demorar, aquí te dice, se demora hasta 2, 10 y medio. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Luego, para hacer el Bitcoin Bridge, pero para esto tenemos que hacer el swap de Bitcoin Bridge. ¿Eso dónde encontramos? Lo encontramos, eso es en TraderJoy. TraderJoy funciona en la blockchain de Avalanche. Entonces, tenemos aquí en Trade, entramos, conectamos Metamask con Avalanche. Para eso, tienes que tener en Metamask se ha conectado en la red de Avalanche y tienes que tener AVAX, el token, para poder pagar las transacciones. ¿Sí? Entonces, una vez que tienes los tokens de AVAX, puedes hacer el swap de BTC. BTCB, este de aquí. Luego te vienes en Bitcoin Bridge y empiezas a enviar. Tienes en AVAX, en Avalanche, tienes Bitcoin Bridge. Lo envías a Binance Smart Chain y así vas interactuando con distintas blockchains. Eso es en Bitcoin Bridge. Si, pueden ver aquí, yo he enviado de BNB Chain a Avalanche. Luego envié de Optimus a BNB Chain. Si, esta cantidad de BTCB. Luego de Arbitrum a Optimus. De Polygon a Arbitrum. De Avalanche a Polygon. Bitcoin Bridge también con la tecnología de Layer 0. Bueno, ¿qué más? Aquí en Stargate, ¿no? En Stargate ustedes hacen todas estas transacciones. Aquí tienen 8 blockchains para hacer las transacciones, ¿sí? Luego, pueden hacer aquí el staking del token de Stargate, que es STG. Para que puedan hacer el mínimo. Pueden hacer 1 o 2 tokens en staking. Yo tengo 26 tokens en staking para participar en los votos. Eso es muy importante también. Por participar en los votos nos pueden dar puntos para poder recibir el token de Layer 0. Entonces, para participar en los votos es muy sencillo. Tienes que tener el staking del token de STG. Aquí aparece para hacer los votos. Y aquí ya está cerrado. Por ejemplo, yo hice un voto hace días. Por aquí también. Aquí no hice. Por aquí hice. Participé en varios votos. Entonces, eso también puede dar un plus para poder recibir el airdrop de Layer 0. Bueno amigos, entonces, eso es todo sobre este proyecto de Layer 0. Al menos hagan una transacción a la semana dentro de Stargate, en Bitcoin Bridge. Así para estar sumando puntos. Y pues si es que hay criterios para tener más posibilidad de recibir estos tokens de Layer 0. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si es así, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.